¡Oh, oh, oh! ¡Vamos todos a votar! Nos encontramos desde acá, desde la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la Federación de Rusia, donde queremos enviar un mensaje de apoyo al proceso constituyente, un mensaje de apoyo a la iniciativa del presidente Nicolás Maduro en llamar a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero de la misma manera, queremos enviar un mensaje de rechazo contundente a las amenazas permanentes de parte del gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y de gobiernos lacayos al imperio de la región. A escasos seis días de la elección de los y las constituyentes, estamos a punto de lograr el tan anhelado proceso de paz, por un lado, pero también estamos a punto de lograr que se puedan consolidar todos los logros de la revolución y todas las misiones y grandes misiones dentro de la constitución. Por eso, desde Rusia decimos ¡La constituyente sí va! ¡La constituyente sí va! ¡Pónde está el primer año! ¡No hay un psi a lo que hay en esta former! ¡Ishington Vídeo, esto no está buen día! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!